Manual de Metafísica Hermandad de Saint Germain El nivel de conciencia Todo individuo tiene un nivel de comprensión y aceptación sobre ciertas verdades. Cree unas cosas y otras las rechaza y no las admite. Este nivel de comprensión y de aceptación es el estado de conciencia, el cual se ha ido formando poco a poco a base de experiencias como resultado del libre albedrío. El nivel de conciencia es como una escalera que tiene muchos peldaños. Todos los seres humanos de este planeta se encuentran ubicados en uno de esos escalones, más arriba o más abajo. Y el nivel de comprensión que han alcanzado es su verdad. En el aspecto espiritual existen muchos caminos para lograr la evolución interna. Filosofías, religiones, escuelas esotéricas, etc. Todos esos niveles son buenos y necesarios. Además, se han de respetar. Un metafísico siempre se comporta en forma comprensiva, tolerante y no entra en discusión o polémica por motivos religiosos o espirituales. No censura nada ni se cree mejor, ni más inteligente ni más sabio que otros. Es importante que comprendas bien eso de la escalera y el nivel de conciencia que son los escalones para vivir en paz con tu prójimo, y no ser atacado por la soberbia, por el orgullo espiritual que te haría despectivo hacia lo que parezca inferior. Nada hay inferior ni superior sobre este particular, pues son niveles internos que van siendo superados a base de mayor comprensión y de esfuerzo personal. La metafísica La palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico, o sea, del mundo material y de las realidades concretas. La metafísica enseña verdades que existen y son, pero no se ven. No obstante, a pesar de ser invisibles, producen ciertos resultados, pues de ese mundo invisible sale lo visible y él es la causa de todo cuanto se manifiesta. Por ejemplo, la energía no está en el motor que vemos, sino que procede de lo invisible, y sin embargo, es aceptada como una realidad concreta. Muchas verdades existen, pero no se pueden ver ni tocar. Creemos y aceptamos, normalmente, una serie de fenómenos invisibles, como, por ejemplo, la electricidad, el magnetismo, el calor, la vida, el amor. Todo eso no se ve, como tampoco se ven las ideas que producen las formas materiales. Hay otras realidades, además de las que vemos y tocamos. Ellas son mucho más importantes y trascendentales, y debemos conocerlas para librarnos de muchos peligros, de dificultades muy comunes en el mundo de las personas ignorantes. La verdad te hará libre. Por lo tanto, es preciso saber y conocer para no caer en la infelicidad. El ocultismo. La enseñanza espiritual, de tipo esotérico, ha sido llamada ocultismo, porque en tiempo pasado, tenía que permanecer oculta y accesible sólo a los buscadores más sinceros, debido a las persecuciones tan frecuentes por ignorancia y fanatismo. Sabrás que en esta era de acuario, ya el ocultismo se está desbaratando por razón del mismo progreso. El avatar de la nueva era, ascendido maestro Saint Germain, dio orden de que estas verdades ya no permanezcan ocultas, pues no hay motivo alguno para lo oculto en la era de la luz. Así, la instrucción se da a todo el que quiere oírla, sin distinción alguna, ni pago de dinero, ni iniciaciones escondidas, ni silencios misteriosos. El velo del misterio ha caído. Ya no hay misterios, pues a todos corresponde la verdad y todos tienen la inteligencia para entender. El nivel metafísico en que te encuentras La metafísica tiene muchas expresiones que son distintos niveles de comprensión y verdad. Todo conocimiento espiritual que haya superado el escalón religioso es metafísico. Sabes que existen escuelas serias y sinceras de tipo metafísico, como rosacruces, masones, gnósticos, espiritistas, e incluso ahora está el nivel científico de la parapsicología. Todos esos niveles metafísicos se han de respetar, pues son necesarios, ya que cada persona se ubica, según su nivel vibratorio y comprensión de la verdad, en el lugar que le es más afín para seguir avanzando. Nosotros, los metafísicos que aquí estamos, pertenecemos a la hermandad de Saint Germain, que es el más alto nivel espiritual que atiende actualmente la Tierra, por haber sido proyectado directamente por el avatar de la nueva era, el ascendido maestro Saint Germain, desde las altas esferas de luz y a través de Connie Méndez y de canales debidamente preparados. La fe en lo invisible Para poder avanzar en la luz, se precisa la fe tanto en lo visible como en lo que no se ve. No obstante, el metafísico es fortalecido por la comprobación de los resultados. Quien permanece en la enseñanza con una mente llena de escepticismo y dudas frecuentes, nada logrará, porque se precisa fe para mover montañas, como dice la Biblia. No será una fe ciega, sino basada en el conocimiento y en la práctica o comprobación de los resultados. Por sus frutos los conoceréis. Todo se conoce por sus frutos. Librarse del sufrimiento Has de saber que nadie ha nacido para sufrir, que Dios quiere para todos lo más bello y glorioso, pero el hombre ha hecho mal uso de la vía. Con su libre albedrío y su humana voluntad, ha mal utilizado los poderes internos, la energía vital o el santo aliento. Debido a esto, la Tierra muestra actualmente esa apariencia de confusión, imperfección y caos. Es preciso dar un cambio al pensamiento de la multitud, limpiar al mundo de errores, equivocaciones y falsas creencias, para que el planeta pueda avanzar y ocupar el lugar que le corresponde en el cosmos. También viene siendo muy urgente liberar la mente y la vida del sufrimiento, enseñar a las multitudes a no aceptarlo más y que no es la voluntad de Dios que el hombre viva infeliz sobre la Tierra. Por esta razón, los maestros ascendidos imparten instrucciones que rompan las cadenas de las limitaciones y liberen la vida definitivamente. El nuevo pensamiento ha de ser aceptado generalmente, pues es lo que ahora se precisa con urgencia. El cambio no puede ser impuesto, sino suavemente buscado por cada individuo y aceptado en su interior. Ya no se precisan dogmas ni rituales ostentosos que impresionen desde fuera, pues el despertar espiritual y el avance en la evolución van de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Nada cambia afuera si primero no se ha efectuado un cambio en lo interno. Entre las verdades básicas que van liberando del sufrimiento gestan las siguientes. Todo se genera en la mente. El hombre crea su propio destino. Las condiciones de su vida, sus desgracias, sus alegrías, todo es obra suya. Dios no está en las nubes, sino en el propio corazón de cada ser humano. No hay pecados, sino errores que se pueden corregir. Ningún infierno es eterno. Has de poner tu mente en positivo si quieres que tu vida mejore y dejar a un lado el mundo viejo de sufrimiento y de limitación. Hoy es el día para un nuevo comienzo. Hoy es renovación. Todo proviene del eterno presente. ¡Suscríbete al canal!